Hola muchachos, buenos días Hola muchachos, buenos días Hola muchachos Hola muchachos, buenos días Hola muchachos 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 Hola... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pausa. Acompañando pues en esta invención, hoy veinticinco de julio de este año dos mil veinticuatro. Tenemos también la presencia de Floro Silva que viene también acompañando pues a nuestro patrón Apóstol Santiago, ¿No? Muchas personas quienes pues el día de hoy vienen acompañando a nuestro patrón Apóstol Santiago, siempre con esa fe y devolución en esta invención que sale desde su capilla, de la capilla hacia la iglesia matriz de Pausa. Muchos lo conocemos como Jatún Calle, sale desde la capilla, ahí celebró su cumpleaños nuestro patrón Apóstol Santiago. Santiago Apóstol, tu bendición a todos tus hijos que están tan lejos de esta hermosa tierra de pausa, no han estado presente por motivos también de trabajo, por motivos de salud, y tu bendición, tu bendición para todos ellos quienes vienen visualizando nuestra transmisión a través de esta plataforma, a través de canal digital Millenium TV, que fácilmente estamos llegando pues a cada uno de los hogares. Muy buenos días a todos quienes se vienen colectados. Gracias. 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 A ver, la banda. ¿No hay banda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa tradición me está perdiendo, tío. La banda típica. Engañada. Gracias. La banda típica. En la banda de... La banda de la banda de Santiago. La banda de la banda de Santiago. La banda de Santiago. Apóstoles Santiago. Apóstoles Santiago. Apóstoles Santiago. No hay dosis. Te voy. Es así. Tus hijas. Chicos. que vive de grandes ciudades, de Estados Unidos, México, España, que me traen la vida de mis pecadores, que me traen los apóstoles Santiago, que me traen día a día a tus hijos, hijos pausinos, paucas de las heridas, que me siento orgulloso de ser hijo del pueblo. Aquí estoy, que me derrame la ley de esperanza. ¿Acoso Santiago? ¡Presente! ¿Acoso Santiago? ¡Presente! ¡Presente! ¡Aquí abinto! ¡Aquí abrido a la ciudad de Andalucía, ¡Presente! ¡Muy en rapido a la ciudad de Andalucía, ¡Banda! ¡Banda! ¡Con la banda! ¡Ahí estoy en la banda! Bueno, están pidiendo la banda, San Antonio. ¿Dónde están los capillanos? a ver si la artista va a ver dónde está allá en la puerta de la iglesia a la campana y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video